Estamos de regreso, estamos de regreso, tremenda La carrera que se aproxima, cuadra Cristo Rey, contra cuadra La Cobra, ahí para que sigan jugando con la Wendy Lop, la Wendy Lop está prendida ahí con la ruleta de la suerte, Wendy Lop ahí para que jueguen con Wendy Lop a la ruleta de la suerte Ahí andan entrando ya los caballos, ahí está cuadra La Cobra ya haciendo presencia Van a jugar en 250 yardas estos dos perrones, cuadra La Cobra, cuadra Cristo Rey, 250 yardas Ahí está el link también para que entran al casino a jugar, acuérdense que hay buenas jugadas ahí en Vegas Casino Ahí está el ambiente y la fila, sigue entrando mucha, mucha, mucha gente ¿Va a ir el chango malo Jorge o no? No sabemos Usted sabe bien que en estas carreras no se sabe hasta el último, ya cuando entran los caballos Siempre nos traen al, al, ¿cómo se dice? Pues ahí agarrados de un, de un hilo, bien estresados porque no sabemos si van o van, si dice esto y esto, el otro Parece que pidió puerta al chango malo Parece que dice, que dice el millón que no tiene miedo Vamos a esperar todo eso Hasta yo no verlos ahí en medio de la, del traque Ya le puedo decir qué rollo, qué pollo, porque nos traen del dicho al dicho, del dicho al lecho, hay mucho trecho, dijo Tony Sáenz Ahí anda Cristo Rey, ahí anda Cuadra La Cobra, ahí anda Rodrigo Vallejo, parece que es el yockey de Cuadra Cristo Rey Por otro lado parece que Román Huerta es el yockey de Cuadra La Cobra, 250 yardas en el Compa Cubano Y pues bueno, se va a poner, puso bueno esto, allá viene Cristo Rey contra Cuadra La Cobra Ahí le encargo que comparta la transmisión, porfis, por favor Y si no entiende, le voy a decir en inglés, please Compártame esa transmisión, piquele ahí al share donde dice compartir, si lo tiene en inglés dice share Share, con S-H-A-R-E, share Piquele ahí con el dedo, le aseguro que no se le va a caer el dedo No se le va a caer el dedo, nomás ponga ahí al share Bueno, ahí andamos, ahí anda Cristo Rey, Cuadra La Cobra Cuadra Cristo Rey, ahí en la puerta número 3 y Cuadra La Cobra, puerta número 6 Estamos hasta Amarillo, Texas, Carril Santa Teresa Y estamos aquí de lujo en el VIP de Cuadra Las Lomas acá Gracias al compaginado que nos dejó estar aquí de lujote en este VIP Muchísimas gracias Ahí va, ahí va el anuncio de Ricardo En la carrera, Cristo Rey va ofreciendo faja, Cuadra La Cobra Ah ok, aclarando, acaba de aclarar Ricardo No sé si alcanzaron a oír, pero en esta carrera, Cristo Rey va dando faja Va dando faja, Cristo Rey a Cuadra La Cobra en esta carrera Así es que ahí hagan sus conclusiones Apenas acaba de anunciar Ricardo, dice que él tampoco sabía y así está amarrada la carrera Cristo Rey va dando faja a Cuadra La Cobra en esta carrera Cuando juega el millón, dice Álvaro, juega a las 4.50 de la tarde 4.50 de la tarde, juega el padrino el millón Bueno, ya aclarada la situación, para que pongan atención ahí Cristo Rey va dando faja en esta carrera 250 yardas Cristo Rey que va a salir en la puerta número 3 Y Cuadra La Cobra en la puerta número 6 Ahorita que vamos para puertas, ahí le voy a anunciar que Veterinaria AB Con todos los pedidos, ya sean medicinas Ya sean suplementos Ya sean cualquier cosa Se la hace llegar hasta sus hogares En toda la Unión Americana Veterinaria AB Los envíos son garantizados A mí me han hablado varias gente que ha pedido ahí con Veterinaria AB Y le ha llegado su producto Así es que con toda confianza Pídale, hábleles Le va a mejorar los precios de cualquier producto Productos altamente garantizados de Veterinaria AB Con todos los pedidos Hasta sus hogares Otro de nuestros grandes patrocinadores Roca Stone Supply La mejor piedra La mejor y la mejor variedad de piedra Mejor calidad La va a encontrar ahí Roca Stone Supply Ahí en Georgetown Ahí está el teléfono en pantalla Háblele a Ronnie Y él le lleva la piedra Hasta donde usted quiera Por ciertas toneladas Hasta el envío Puede salir gratis Ahí con el compás Ronnie Piedra de toda la calidad Ladrillo Bloque Y también tiene alguna maquinaria de renta Por ahí Roca Stone Supply Ya los caballos están allá atrás de Mambalenas Ya están atrás de las puertas Cuadra Cristo Rey Que va en la puerta número 3 Dándole faja A Cuadra la Cobra Que va en la puerta número 6 Así va la carrera Cuarteta enseguida Cuarteta de caballos viejos Se viene a continuación Y más adelante Texas contra Colorado Parece que sí Hay muchos fuertes rumores De que el Chango Malo Va a entrar en la carrera del padrino Fuertes rumores Ya están adentro Cuadra Cristo Rey Cuadra La Cobra Adentro No está viendo Ay, ay, ay Parece que viene la Cobra adelante Parece que Cristo Rey Viene fueteando Queriendo alcanzar Queriendo sacarle la faja Parece que sí Se la va a sacar Y mucho más Cuadra Cristo Rey Se va a llevar Esta carrera Con una pequeña Distracción Ahí Cristo Rey Se fue para un lado Cobra se fue hasta la baranda Y bueno Esta carrera La define Cuadra Cristo Rey Que iba dando Para la faja En la carrera No va a ser faja Va a ser Todos los partidos Al parecer Hay que dar el fallo oficial Pero creo que no hay Ninguna duda Para Cristo Rey Empezando Bien El día como lo empezó Hace rato Cuadra Piedreros Pues bueno Ahora la Cobra Con no mucha suerte Ahí Una gran monta De Rodriguito Vallejo Espero que esté compartiendo La transmisión Gracias a ti El Cuacho Claro que sí El Cuacho Gracias a ustedes Por estar aquí Esperemos que estén viendo Y disfrutando Las transmisiones Estamos hasta Marillo, Texas En El carril Santa Teresa Acá En el padrino El tremendo padrino A las cinco A las cuatro cincuenta De la tarde Es cuando se viene La gran carrera Del padrino Pero tenemos Excelentes carreras Todo el día A continuación Se viene una cuarteta Donde viene Por ahí En doscientas yardas Confirmado Con todos los partidos Cristo Rey Está confirmado Ahí por Y.Y. Carreras Viene cuarteta En doscientas yardas Cuadra Chihuahua Cuadra JC Cuadra Muñiz Cuadra Soto Maynes Yo me voy a despedir Ahorita nos vemos En la próxima transmisión Sigan jugando ahí Con Wendy Y su ruleta De la suerte Ahorita nos vemos